Porque esa propuesta no es aceptada. Hola, esto es Catalan News in 100 Seconds. España, el gobierno socialista ha suspensado las conversaciones con el ejecutivo de Catalan. Madrid ha aceptado un observador en la mesa de negociación, pero esto ha angustiado la oposición de España. El gobierno catalán dice que todavía está dispuesto a negociar y acusar a los socialistas de dar en la derecha. En el ámbito que nosotros planteamos avanzar más y avanzar rápido en esta legislatura, de momento, esta situación encalla, porque esa propuesta no es aceptada. Lamentem que l'estat espanyol hagi decidit abandonar el diàleg, que el PSOE hagi decidit cedir davant d'aquells que estan en contra de la democracia. La Esquerra Party ha anunciado una jornada internacional de MPs sobre el trial de la independencia. Los representantes de la partida visitaron su líder excedente en Geneva. La parte izquierda de la CUP ha llamado por una movilización permanente contra el trial de la independencia, incluyendo un golpe general en el 21 de febrero. Una crida a tothom i a tot el país a que ya des d'ara s'organitzin i s'autoorganitzin comités de vaga. A breakthrough in the plans to draw up a Catalan constitution is expected next summer. The government project includes creating an assembly of some 1,000 citizens to draft guidelines for a future constitution. The Catalan Ombudsman has launched an investigation into sexual abuse allegations in the Catholic Church. They denounce the concealment of the issue by the religious institution. Barcelona's Lleura Theatre has canceled the show Mount Olympus by the Belgian choreographer Jean Favre. He was accused of sexual assault and abuse of power last year. A hundred female scientists will give simultaneous speeches at Catalan schools on Monday. The initiative launched by Barcelona's local government aims to foster science careers among school girls.